Para que pueda aportar sobre los hechos sucedidos en la gestión de 2019. ¿Qué dijo Susana Rivero a través de su cuenta de Twitter? Tremendo alboroto provocó la Procuraduría proponiendo que miembros de la Iglesia Católica declaren un juicio cuando lo que se ha visto estos años es que no tienen nada que aportar. Normalmente se proponen testigos que contribuyan a las teorías del caso. No para lograr titulares, dijo en uno de sus primeros Twitter, Susana Rivero Guzmán. ¿Pero qué dijo en su siguiente Twitter? Posición política de Iglesia Católica es ampliamente conocida. Domingos en homilías arremeten dando línea contra el gobierno. Órganos de Estado siempre están al lado de grupos conservadores, nudos, cuando secuestran personas en pagos. Y por eso mismo no tienen nada que aportar. En su tercer Twitter, Susana Rivero Guzmán dice lo siguiente. Investigación penal por terrorismo y cohecho activo. Golpe 1. Precisa avanzar con seriedad y objetividad. Creo que a estas alturas ya se sabe quién pagó militares y activistas para venir a la paz a subvertir el orden constitucional, dijo Susana Rivero, exdiputada. Tremendo escala lo que armó la Procuraduría es el título que tenemos en pantalla. Tremendo escala lo que armó la Procuraduría es el título que tenemos en pantalla. los ex comandantes de la Fuerza Aérea Jorge Terceros y de la Armada, Almirante Gonzalo Jaururi, que manifestó que se va a convocar a declarar a los miembros de la Iglesia Católica en la investigación por el denominado caso Golpe de Estado 1. Dice, si convocan a la Iglesia, se va a tener que caer el relato, ese falso relato de que hubo en realidad en Bolivia en el 2019 un golpe de Estado. En caso de que estos miembros de la Iglesia sean convocados a declarar, estamos seguros, estamos seguros que fortalecería a esclarecer efectivamente los hechos. Y en ese sentido, la narrativa y el relato del golpe se caería con la declaración de los miembros de la Iglesia Católica, ya que de acuerdo a los antecedentes que cursa en el cuaderno de investigaciones, los citados deberán señalar quién fue la persona que les llamó y convocó para las reuniones que se han realizado el día 10, el día 11 de noviembre del año 2019, en la Universidad Católica. Y estamos seguros que los miembros de la Católica responderán que fue Adriana Salvatierra. Que además, esas reuniones fueron para coordinar, en primer lugar, una salida constitucional al momento político que atravesaba el país. Y en segundo lugar, también fue para coordinar la salida del país de Evo Morales, supuestamente quien corría peligro en esos momentos. Bueno, quien también se ha referido en pasadas horas, con relación a este caso de llamado a la Iglesia Católica, ha sido el expresidente Evo Morales, a través de sus redes sociales. ¿Qué dijo Evo Morales? Lamentamos la falta de respeto, solidaridad y consideración de algunos jerarcas de la Iglesia Católica hacia nuestros hermanos indígenas masacrados por el gobierno de facto que surgió del golpe del año 2019. En vez de defender a los más necesitados, defienden a los asesinos. En su segundo Twitter, dice, reclamar justicia y reparación para las víctimas del genocidio de los autores materiales e intelectuales del decreto supremo de la muerte, 4078. No es ninguna cantaleta. Ninguna institución religiosa debería ser aliada de la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Bueno, y la alcaldesa del Alto, Eva Copa, que en su momento también estuvo formando parte del Senado, se ha referido a la convocatoria de los miembros de la Iglesia para que puedan declarar por el caso de golpe de Estado 1. La alcaldesa del Alto, Eva Copa, indicó que no tiene nada de malo convocar a la Iglesia para declarar y esclarecer los hechos del año 2019. Además, indicó que la Iglesia Católica apoyó en la pacificación del país. No, nosotros no hemos tenido ningún tipo de reunión con la Iglesia Católica posterior a mi posesión, ¿no? Muchos de los senadores y diputados nos enteramos de estas reuniones, una vez posesionados tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Bueno, yo creo que el hecho de que nos convoquen a declarar no tiene nada de malo, ¿no? Yo creo que esto va a esclarecer los hechos del 2019, donde ha habido hechos luctuosos y sobre todo en la Ciudad del Alto. Así que no hay por qué temer este tema de las investigaciones que aún siguen, ¿no? Sigue indagándose en cuanto al tema de los hechos. Y mira, yo te puedo decir que cuando yo asumí del Senado de Presidenta de la Cámara Alta, la Iglesia Católica nos acompañó a diferentes reuniones para el tema de la pacificación del país. Creo yo que se debe de buscar gente clave que vaya a testiguar para poder aclarar los temas del 2019 y se puedan esclarecer sobre todo los hechos luctuosos de Sencati y Sacaba, ¿no? Donde mucha gente ha quedado con el dolor hasta la fecha porque no se encuentra justicia, ¿no? Si es para poder aclarar estos hechos, pues deberían de convocar a los que ellos crean conveniente, ¿no? La justicia, yo creo que hay que dejar a la justicia que haga su trabajo en cuanto a que ellos busquen a las personas indicadas para que vayan a declarar, ¿no? Alain de Cameo, defensa de Yanine Áñez, ha criticado el accionar de la Procuraduría y por supuesto de la justicia al tratar de involucrar a miembros de la Iglesia para que vayan y declaren sobre los hechos sucedidos en la gestión 2019. El caso golpe que denomina, si se dan cuenta, es un título que básicamente ha colocado y ha posicionado el gobierno a través de la sociedad. Los delitos que se están investigando a nivel de ese caso son terrorismo, es cohecho y seducción de tropas. Entonces, fíjense que el día de mañana estos testigos, estos obispos tendrían, yo me lo imagino, ¿no? Yendo a declarar sobre si fueron terroristas, no fueron terroristas, si financiaron el terrorismo, porque además en el entendimiento que tenemos todos, todos de terrorismo, ¿no? Es decir, volar un edificio, hacer explotar un puente, ese tipo de hechos. Ahora, esto no procede porque, si bien estos obispos, desde mi punto de vista, no gozan de foro diplomático, forman parte de la estructura eclesiástica. Y ello ya involucra al Estado del Vaticano. En las circunstancias actuales, los tendrían que convocar, por supuesto, actos terroristas que hayan cometido, o supuestamente hayan visto. Y eso es complicado, ¿no? Las relaciones, en todo caso, que podrían darse a nivel de nuestro Estado con el Vaticano. Jorge Milna, defensa de Lidia Patti, la exdiputada del Movimiento Socialismo, ha indicado que han presentado un memorial sumándose a la solicitud, a la petición de que miembros de la Iglesia Católica puedan sentarse a declarar y coadyuvar con relación a la investigación que se lleva adelante por el caso, denominado caso, golpe de Estado 1. Todo acto investigativo se realiza de la siguiente forma. Primero, se identifica a las personas que hubieran estado presentes en ese hecho ilícito. Primero, es en ese entendido que se ha advertido la presencia de algunos miembros de la Iglesia Católica en las reuniones de la Iglesia Católica, muy respetuosos de la ley y del debido proceso, se está pidiendo que puedan venir a declarar en calidad de testigos, no en calidad de sindicados. Asimismo, el fundamento de la Constitución Pública del Estado y el artículo 5 del Código Penal establece lo siguiente, no se conocen fueros ni privilegios. En ese entendido, todo ciudadano boliviano o toda persona extranjera que se encuentre en territorio boliviano, si ha conocido un hecho ilícito, tiene el deber y la obligación de coadyuvar en este acto investigativo. Lo cierto y evidente es que el 10 de noviembre se ha depuesto a un gobierno democráticamente electo y el 12 de noviembre se ha subvertido al orden constitucional. Es una prueba irrefutable que es de conocimiento público. En consecuencia, de ninguna manera podrían refutar o destruir la teoría que estamos manejando. Yo no entiendo cuál es el miedo de algunas personas de venir a declarar. Si su conducta desplegada en fecha 10 o 11 de noviembre es legal, lo correcto es que vengan a coadyuvar al acto investigativo. Pero, si la conducta podría ser fechada de ilegal, lógicamente entra el miedo o el miedo a ser investigado. ¿Cuántos miembros de la iglesia hablan, señor Burial, doctor? Son más de uno, pero bueno, no se pueden revelar los nombres para no perjudicar la investigación. El abogado Roger Valverde, abogado de los militares detenidos por el caso golpe de Estado 1, indicó que la proposición de citar a los miembros de la iglesia católica es legal. Está permitido. Finalmente, dijo que el Ministerio Público definirá si da curso o no. Pero ha pedido a la iglesia católica tener cuidado al dar sus testimonios y no equivocarse en contradicciones, porque existe una memoria pública que ha sido presentada al país y decir algo que esté fuera de esta memoria pública complicaría la situación jurídica de los testigos investigados. Primero, hay que partir de lo que señala la normativa. La ley establece que las partes pueden proponer los testigos que consideren pertinente. Ese es un punto que debe precisarse. Segundo, la Conferencia Episcopal ya ha sacado un documento oficial en el que ellos han manifestado qué es lo que habría ocurrido en estos hechos y cuál la participación de la iglesia católica y de sus miembros que intervinieron en esa reunión. Ahora, lo que yo considero un poco complicado, y deben tener mucho cuidado los señores obispos cuando vayan a declarar, es que no pueden contradecirse de lo que ya dijeron. Porque en la Fiscalía normalmente ocurre que cuando una persona se contradice en las declaraciones, definitivamente son involucrados en algún hecho delictivo. Eso sucede normalmente en la Fiscalía. Han sido propuestos, el Ministerio Público tendrá que analizar si realmente es pertinente o no esa prueba, si el Ministerio Público considera útil. Y en el caso que considera útil y estos señores tengan que ser convocados, yo creo que eso tienen que analizarlo. No puede haber contradicción. Bueno, ¿y qué dice el diputado Patricio Mendoza? Es del movimiento al socialismo, es diputado del movimiento al socialismo. Se ha referido a el momento en el que la ex senadora Adriana Salvatierra, también del movimiento al socialismo, habría participado de estos encuentros, de estas reuniones con la iglesia católica. Pero va más allá, dice que Adriana Salvatierra en su momento se inclinó hacia los golpistas. En todo caso, deben los miembros de la iglesia católica explicar qué es lo que se habló en esas reuniones. El golpe de Estado se dio, estaban presentes dos días antes, ellos decidieron, ya tomaron que decía, estaba Tuto Quiroga, estaba la iglesia, estaba Yanine, estaba Samuel Della Marina, estaba Fernando Camacho con el señor este, Justiniano. Ellos son los que tomaron decisiones para ver quién va a asumir la responsabilidad, quién va a asumir la presidencia después del golpe. Eso de que digamos que estaba alianza a la tierra, en otras ocasiones que han pedido sí que sea mediadora. Pero la iglesia nunca ha favorecido, simplemente ha hecho o ha inclinado más hacia los golpistas. Porque ellos mismos hablaban y decían de que Caraspa, hasta decía, mire, había una oportunidad que los jerarcas de la iglesia decían, de que Yanine está legalmente establecida para poder ocupar la presidencia. Mira, hablaban hasta de la justicia, hablaban hasta de la legalidad. Entonces, ellos no tenían por qué hablar, y en estos temas estaba involucrado el mismo Justiniano. No, 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 a ver, el MAS nunca fue parte de estas negociaciones, ¿no? Ya lo citaron, deberían citarle más, seguramente van a citarle a los hermanos que son de la militancia, a los sectores sociales, ¿no? Los involucrados tienen que ser, han pedido que sean citados para demostrar, ¿no? Todo lo que tienen. Pero nunca fue parte de este golpe, tampoco de esas negociaciones del MAS, nunca. Elena Salvatierra, Susana Rivero, ¿no fueron parte de estas reuniones? No, 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 no se ha visto. A ver, tenemos imágenes, la tele, la prensa sale, las imágenes, play, por aquí, estaban sentados días antes para negociar el gobierno de facto. La exdirectora del Jardín Botánico, fue enviada al penal de Palmazola en el caso que se investiga